¿Cuándo has estado en medio de muchas pruebas, tribulaciones, problemas, grandes ataques de Satanás? ¿Te ha pasado que has deseado mejor morir o incluso le has pedido a Dios clamando en oración desesperada que ya mejor te quite la vida? ¿Te has puesto a pensar si eso es pecado? ¿Te has puesto a pensar si quizás eso sea semejante a quitarse uno la vida, o sea, suicidarse? El Señor Jesús dijo que si alguien desea a una mujer ajena para codiciarla, solo por tener ese pensamiento en mente ya pecó de adulterio en su corazón. Pero aplica de igual manera si el pensamiento que se tiene en mente es ya morir mejor y ser quitado de esta vida. ¿Cuál sería la diferencia? Si es que la hubiera. O quizás bíblicamente no haya diferencia. ¿Cuál es la verdad a la luz de la Biblia? ¿Qué dice Dios? Hay una gran diferencia entre quitarse uno la vida, o sea, suicidarse, y querer o anhelar morir. El querer morir no es como en el adulterio donde por el simple hecho de querer adulterar uno ya sería adúltero en el corazón. Uno no es un suicida por querer morir. ¿Por qué? Porque en el caso del adulterio la persona está planeando en su corazón cometer un pecado, adulterar. O sea, que ya tiene la maldad en el corazón al planear cometer un pecado, deseando tener a la mujer ajena. Pero en el tema que estamos tocando hoy, la persona no está planeando cometer un pecado, morir. Porque morir no es pecado. Matar es pecado. La persona está queriendo morir, no matar. Ni está planeando su muerte tampoco, solo desea ya morir. Bíblicamente, anhelar morir y desear con toda el alma la muerte no es ningún pecado. Podemos constatarlo porque en la Biblia encontramos varios siervos de Dios que anhelaban morir y aún le pedían a Dios que ya mejor les quitará la vida. Dios jamás les tomó eso como una falta o como un pecado. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo que en Filipenses 1.21 decía, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en el verso siguiente aclara Pablo no solo que el morir para él era bueno y ganancia, sino que en realidad ya quería morir. Porque dice en el verso 23, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo ya deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O tenemos también el ejemplo de Moisés, que por tener ya mucho pesar a causa de la rebeldía del pueblo que estaba guiando, le decía al Señor ahí en números 11.15, Y si así lo haces tú conmigo, oh Jehová, yo te ruego que me des mejor muerte. Si es que he hallado gracia en tus ojos y que no vea yo así el mal. O está también el caso de Elías, quien padecía muchísima persecución porque querían matarle. Y la Biblia dice ahí en 1 de Reyes 19.4, dice así, Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quétame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida, decía. Veamos también el caso de Job, que le decía, Está mi alma hastiada de mi vida. Así que, como podemos ver, según la Biblia, no es pecado desear uno morirse, o que Dios nos quite la vida a causa del mucho sufrimiento que uno esté pasando en determinado momento. Porque son solo expresiones momentáneas de dolor, de un alma batida en sufrimiento. Emán, esraíta, en el Salmo 88, le decía al Señor cuando estaba en medio del sufrimiento, Mi alma está hastiada de males. Y Dios no les tomó a estos siervos como un pecado el tener momentos de tal angustia, al grado de que llegaban a desear morirse. Sin embargo, ellos no se quedaron en ese sentimiento permanentemente, sino que por medio de la fe resultaron vencedores en esas pruebas. La Escritura nos dice en Hechos 14.22, Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el Señor Jesús nos dijo en Juan 16.33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera, hermanito, que el padecer muchos problemas o tribulaciones es parte de la vida de un cristiano. Y aunque sea natural sentirse abatido y lleno de dolor al grado de desear alguna vez la muerte, la realidad es que solamente el que logra sobrepasar esas pruebas es el que se puede considerar victorioso en Cristo Jesús. Y una vez pasada la prueba, se va ese sentimiento. Viene el gozo, viene la paz que da el Señor. Por eso es que dice ahí también en Santiago 1.12, Bienaventurado el varón que resiste la prueba, porque una vez que la haya pasado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, mi amado hermanito, si ponemos toda nuestra fe y esperanza en el Señor Jesucristo que venció al mundo y a la muerte, esos momentos de angustia tarde o temprano se volverán en una victoria gloriosa en Cristo Jesús. El dolor es natural, pero los hombres y mujeres de Dios, si es que tenemos fe, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuál es entonces la diferencia con el quitarse a alguien la vida? ¿Eso sí sería pecado? Para saberlo, yo te recomiendo que veas nuestro próximo video que subiremos en unos días titulado ¿Conden a Dios que un cristiano o incluso un pastor se suicidara? ¿O se quitase la vida? Ocho razones y una excepción. ¿Cuál es esa? Porque bíblicamente hay una clara excepción en esos casos. Suscríbete a nuestro canal y, muy importante, para que no te vayas a perder ese nuevo video, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando ya se haya subido ese nuevo video. Nos vemos en ese video y también en los comentarios de este. Pero si tienes alguna duda, recuerda que yo estoy aquí para servirte. Te mando un abrazo, te amo, que Dios te bendiga. Esto es La Biblia Dice Así.